Hola amiguitos de YouTube, yo soy nueva acá en YouTube, tengo 6 años y bueno, hoy les voy a hacer un video de un room tour de mi casa. ¿Vieron mi cara? Me la maquillé muy bien, ¿no? Bueno, a los ojos me la maquilló mi mamá, que no quiere que la muestren, no sé por qué, pero los labios me la maquillé yo. Y mami no quiere que la muestre, pero bueno, por eso ya me di vuelta. No quiero que la muestre, pero bueno, solo se le dio la cara, pero bueno. Y vamos. ¿Con qué empezamos, chicos? ¿Qué tal si empezamos por la pieza? Bueno, por aquí. ¡Ey! Por la pieza, mami. Es un rotor de toda la casa. Es mi primer video, ahora tengo que hacerlo. Bueno, ya estamos en la pieza de adentro. Este es el armario, no les voy a mostrar lo que hay adentro, claro. Esa parte, ¿la vieron? Esta es una puerta clarita. Una, dos, tres puertas ahí. Aquí hay un espejito. Ropa, ropa, ropa. También este. Ahí hay un televisor y arriba hay un... Allá abajo los sostienen cajones, que tienen cosas. Bueno, nada, es por aquí ahora. Aquí tenemos una lamparita de los controles. Y aquí, pues como que se prende. Miren. Esto es yo, por eso no la prendemos. Ahí. ¿No la ven? Acá hay una cama de mis papás. Y la plancha está en la cama de mis papás. Esta es mi camita. Es re linda. ¿La vieron? Empezamos ahora con la cocina. Ahora empecemos aquí dos carteras de mi mami. Adentro de mi sitio. Aquí. Como ven. Unas plantas. Aquí mi mamá. Con... Sentada en una silla, sillas y para comer, ¿no? Una cosilla y la billetera. Después empezamos aquí viendo una mesa chiquita con maquillaje. Un sillón con el controlante. Otro sillón muy grande. Y también ahí está la tele con un mueble. Este sillón. ¿Ven? Qué lindo. Acá vinos, vinos, vinos. Una foto de mis papás. Aquí soy cuando era bebé. Miren qué linda era. Este mueble es muy grande. Con mi tablet. Con mi tablet. Mi tablet. ¿Vieron lo linda que es? No. Eh, este. ¿Dónde está mi bebecito aquí? Mírenlo. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Mírenlo, miren la lengua que es. ¿Vieron? No, que estoy muy perdiendo. Claro, una heladera. Claro, esto. Claro, esto. Y claro, esto. Y la comida de los gatos. Porque... Porque... Yo tengo un gato. Tengo un gato y dos perros. Bueno, ahora les voy a empezar mostrando a mi mamá. Después a mi papá. Bueno, a mi mamá no. Y a mi papá no. Y a nadie. Porque a mi mamá. Con la vea. Dí hola. Hola. Aquí no te muestro. Ahí. Tota, por eso no quiero salir en ningún video. No va a salir en ningún video. Porque no sé qué es lo que le pasa. Blah, 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 blah. Blah, 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 blah. ¿Bueno? Salud, señor. El baño que no les puedo entrar a mostrar. Está mi papá bañándose. Aquí un clásico afuera. Mi pieza. No se las puedo mostrar muy bien, chicos. Porque no se las voy a mostrar. ¿Por qué dirán ustedes? Está desordenada. Está desordenada. Sí, chicos. Está muy desordenada. Y bueno, chicos. ¿Qué hacemos? Bueno, yo ya sé qué hacer igual. Bueno. Miren lo que tengo. Miren lo que tengo. Se las voy a mostrar. Aquí sentada en mi pieza. Esperen. ¿A dónde quieren pasar? Pues... Lo voy a mostrar aquí. ¿Vieron que estoy sacando las cosas de ahí? Les voy a mostrar. Mi canal, ¿saben cómo se llama? Se llama Anananay Toys. Porque a mí me encantan las bananitas de Olka. Y se llama Banana Toys. Me encantan el O. También. ¿Y cómo es? Si saben, este pintalabios tiene olor a frutilla. Yo soy fan de la frutilla. Lo primero que les voy a mostrar, estos son altitos. Miren este. Lo voy a mostrar aquí. Este. Lo voy a... Este veo... Feito. Bueno, no es tan feo, pero... No lo estoy atando. Este que es rock and roll. Este está llorando. Pobre, pobre. Chicos. Me lo estoy haciendo. No lo sé hacer, chicos. Bueno. Un panda. Un cerdo. Un poco. No le voy a mostrar lo que me odio. Odio este. No me... Me gusta, pero... La carita no me gusta, pero me gusta. No sé. Este está por vomitar. Este está. ¿Cómo yo sé de la escuela? Bueno. ¿Está durmiendo? Este que... No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Vieron? Otro. Lo bonito. Me salió repetido. El... Ja, 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 ja. Si dice ja, 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 ja. Porque si una vez me le puse acá el pelo y se me quemó el coltador. Porque tiene una rueda atrás que no hay. ¿Vale? Y aquí tengo el último. Diciendo. Hmm. Bueno, chicos. Soy un... 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 Porque... No tengo tanto tiempo. Porque ahora yo planeé otro video para hacer. Así que vamos. Bye, chicos. Ananatais. Bye, nanatais. Bye. No sé cómo cortarlo. Bye, nanatais. Bye, nanatais. Bye, nanatais. Bye, nanatais. Bye, nanatais. Gracias.